Evangelio del Día. 12 de Agosto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre, y cayendo de rodillas, le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal, frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio, y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se daría, y nada sería imposible para ustedes. Reflexionemos la palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos relata un episodio en la vida de Jesús que se enfoca en la lucha humana, la fe y la capacidad de superar obstáculos. En esta historia, un padre angustiado busca la ayuda de Jesús para sanar a su hijo poseído por un demonio. La narrativa es profundamente humana, ya que ilustra las emociones y las experiencias que todos enfrentamos en nuestras vidas. Imagina la angustia de ese padre mientras contempla a su hijo atrapado en un tormento que parece escapar a su control. La preocupación y el dolor que siente por su hijo son universales en la experiencia humana. Todos hemos tenido momentos en los que hemos estado impotentes ante las circunstancias que afectan a nuestros seres queridos. Esta historia nos recuerda que el sufrimiento no discrimina y que la preocupación por los que amamos puede llevarnos a buscar cualquier fuente de ayuda posible. El padre llega a Jesús en busca de alivio, pero incluso entre su desesperación, hay una mezcla de fe y duda. He traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, le dice a Jesús. En su declaración, se refleja la ambigüedad de su fe. Ha escuchado sobre los milagros de Jesús, pero también está consciente de lo inusual de la situación. El padre llega a Jesús en busca de alivio, pero incluso entre su desesperación, hay una mezcla de fe y duda. He traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, le dice a Jesús. En su declaración, se refleja la ambigüedad de su fe. Ha escuchado sobre los milagros de Jesús, pero también está consciente de lo inusual de la situación. Esta tensión entre creer y dudar es una lucha interna que todos enfrentamos en nuestras vidas. La fe no siempre es un camino directo y sin obstáculos, a menudo, va acompañada de preguntas y dilemas. El padre llega a Jesús en busca de alivio, pero incluso entre su desesperación, hay una mezcla de fe y duda. He traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, le dice a Jesús. En su declaración, se refleja la ambigüedad de su fe. Ha escuchado sobre los milagros de Jesús, pero también está consciente de lo inusual de la situación. Esta tensión entre creer y dudar es una lucha interna que todos enfrentamos en nuestras vidas. La fe no siempre es un camino directo y sin obstáculos, a menudo, va acompañada de preguntas y dilemas. La respuesta de los discípulos al intentar sanar al niño refleja la vulnerabilidad humana ante las dificultades. A pesar de su compromiso con Jesús, no logran aliviar el sufrimiento del niño. Esta experiencia nos recuerda que incluso aquellos que están cerca de Jesús y que lo siguen pueden enfrentar dificultades que parecen insuperables. La historia reconoce la complejidad de las luchas humanas y cómo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, a veces nos sentimos impotentes ante las situaciones. La interacción entre Jesús y el Padre es reveladora de la misericordia y la comprensión de Jesús hacia la humanidad. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos, dice el Padre. Su súplica refleja una mezcla de esperanza y duda, una combinación que es familiar para muchos. La respuesta de Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible, reconoce la necesidad de la fe en medio de la incertidumbre. Esta respuesta destaca cómo la fe es un elemento clave en nuestra conexión con lo divino y en nuestra capacidad de superar obstáculos. La honestidad del Padre en su declaración final, creo, ayuda a mi incredulidad, encapsula la naturaleza humana de luchar con la fe y las dudas. Esta frase es una afirmación de su compromiso a pesar de las luchas internas. Nos recuerda que es completamente humano experimentar un equilibrio entre la creencia y la incredulidad. La historia revela que Jesús no rechaza la humanidad en la duda, sino que está dispuesto a caminar junto a nosotros a medida que luchamos con nuestras creencias. En última instancia, el Santo Evangelio nos presenta una visión profundamente humana de la lucha interna, la fe y la relación con Jesús. A través de la historia de este padre y su hijo afligido, podemos reconocer nuestras propias luchas y dudas. La historia nos invita a acercarnos a Jesús, incluso en medio de nuestras luchas internas, y a confiar en su misericordia y comprensión hacia nuestra humanidad. Encontramos consuelo en saber que no estamos solos en nuestras luchas, y que la fe, aunque imperfecta, puede ser una fuente de sanación y fortaleza en nuestras vidas. Elevamos nuestra oración para pedir la intercesión de nuestro querido Padre Pío a nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida, y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Dios, queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle click a la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos. Dale me gusta, comenta tus peticiones a Dios nuestro Señor y comparte con tus amigos. Somos Caminos de Fe, tu familia de oración.